Yo empecé cuando tenía 16 años. Incluso si tienen marido no saben que ejercen este trabajo. Por eso siempre a veces cambian nombres. Cuando yo llegué a Cados Quebradas, llegué entre estos negocios empezando fue lavando baños. Así fue mi experiencia. Y poco a poco fui ascendiendo. El cliente que uno lleva son 5 mil pesitos y 5 mil de carrera son 10 mil pesos, que eso es de mucha ayuda de María. En realidad no me arrepiento de nada. No. Porque en general vivo muy bueno, vivo chévere. Y te se beneficia de lo que uno como prostituta hace. Sinceramente lo hago porque me gusta. No es algo a lo que yo me sienta forzada. Me gusta la plata, me gusta la fiesta, me gusta el sexo. Todo este mundo me gusta mucho.